Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. Alberto Fernández y el Intendente Sergio Tamayo relanzaron el Plan Procrear en San Luis. El acto se realizó este martes a través de videoconferencia en la que participaron otros tres jefes comunales. El plan tendrá 300.000 créditos para mejoras y 44.000 para construir nuevas viviendas. Además, se realizó la entrega de dos departamentos. Hola, buenos días, señor presidente. Colegas, intendentes de distintos puntos de la Argentina. A todo su gran equipo, presidente, agradecerles. Yo me emociono cada vez que se entrega una vivienda. Es una familia que cambia la vida. Es muy emocionante también saber lo que piensa cada una de las familias donde recibe su vivienda propia. La verdad que es algo... a mí me motiva muchísimo. Sé sus pensamientos, señor presidente. Hoy, gracias a Dios, acá en San Luis tenemos un día totalmente peronista. Y estas noticias que usted nos trae, todo su gabinete y todo lo que conforma la parte de Procrear, es un aliciente importantísimo que tenemos en el medio de una pandemia. No en todo el mundo se puede hablar de estas propuestas, estos nuevos lanzamientos a nivel nacional. Así que, la verdad, un orgullo impresionante. Yo estoy muy contento. Hoy me toca ser intendente. Lo voy a acompañar en cada una de las acciones. Tenemos que trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo. Tuvimos un diálogo allá en abril, que hoy se está concretando ya con sueños, ya con muchísima esperanza. Aquí es lo que nos falta a los argentinos. Y muy orgulloso con todo lo de Procrear, porque es un crecimiento hacia nuestra ciudad. Ahora, el crecimiento que nosotros deseábamos, que nosotros esperábamos. Y hoy, la verdad, que con este anuncio, señor presidente, y todo el gabinete, nos da muchísima fuerza para seguir adelante. La verdad, es un momento único para toda la familia. Una alegría enorme. El sueño del techo propio se hace realidad, ¿viste?, con este tipo de políticas. Así que, devuelve la dignidad a un montón de personas de tener la casa propia, ¿viste? Ni nada menos que pagar el techo de tu casa. Es una alegría. Vivo con mi compañera y mi hijo, Julián, de un año y medio. Por todo este contexto difícil, imagínate que hacerte la casa propia es muy complicado. Pero bueno, este tipo de políticas está muy bueno reflejarla, porque tienen que seguir, ¿viste? Y sobre todo en este momento, de tanta crisis en todo el país, y que cuesta levantar la economía, creo que el relanzamiento de este programa va a significar algo muy importante, ¿viste? Así que, no, felices, felices. Muy emocionada, y sí, es un sueño cumplido, realmente. Vine con mi hijo y con mi marido, esas tres. Desde el 2015 nos inscribimos, salí suplente de suplente. Entonces, también las posibilidades eran como pocas. Nada, siempre esa ilusión constante de no perder la esperanza, y sí, también forma parte del sueño cumplido. Sí, muy agradecida. Con el Sistema Integral de Gestión Municipal, SIGEM, podés pagar desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a sigem.sanluislaciudad.gov.ar y en Iniciar sesión, encontrarás el botón Cree su cuenta aquí. Según tu actividad, tendrás la opción de registrarte como persona física o jurídica. Completa los datos que solicita al formulario. Adjuntá la documentación requerida y hace clic en Enviar. Valida tu número de teléfono con el link que el sistema enviará a tu WhatsApp. Una vez que tu cuenta esté aprobada, podrás realizar los trámites municipales de forma personalizada desde la computadora o tu celular. Registrarse es muy sencillo. SIGEM. Modernización y Gobierno Abierto. Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis. La Ciudad. Para más información, visita sanluislaciudad.gov.ar